Hola Rolando, hola Kiara, ¿cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a los televidentes. Repasábamos imágenes de circuito cerrado al momento en el cual delincuentes llegaban hasta este depósito, hasta este local comercial ubicado sobre la ruta Luque-San Bernardino, que une a ambas ciudades. Un polo de desarrollo realmente muy cercano, este sitio, al lugar en donde hace poco se habilitaron nuevas estaciones de servicio, así también un cementerio privado, una zona, es un nuevo polo de desarrollo de auge en cuanto a la actividad comercial. ¿Y qué pasa con eso? También se están repitiendo de manera constante los asaltos a comerciales en este sector y de eso están hartos los afectados de la falta de seguridad, teniendo en cuenta que aquí se encuentra, no muy lejana, la comisaría, en este caso de Tarumandil, la número 29. No está muy alejado este sitio y es una zona en la cual ya se da una mayor densidad poblacional y por ende, como les decía recién, también ya el auge de la delincuencia. Ingresaban los delincuentes a bordo de una motocicleta, ganaban el interior, de hecho la estacionaban acá, uno se quedó a controlar y estas son las puertas que observamos en esas imágenes, mientras que el otro ingresaba. También vemos en esa secuencia que posteriormente cierra la puerta y ya los dos avanzan hacia dos. Y acá está el resultado, Mario, Mauro, me decía también tu apodo, Mauro Sánchez. ¿Qué pasó? Sí, ocurrió a las 11 y 20, justito cuando estábamos disponiendo para comer, nosotros estábamos todos adentro y entraron de repente, la acompañante que tenía la pistola nueve. No, 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 allá primero, el que se bajó primero corriendo se fue, yo no le he visto, ya se acercaba, acercándome ya me apretó acá, por mi cuello. ¿A la caja ya se fue apretando? No, 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 allá, yo estaba parado. Allá adentro ya, ahí está la pula, ahí está el bicicleta, ahí está la mesa, pues. Y ahí ya estábamos. ¿Dónde yo pude ir ahí? Sí, ahí yo estaba parado. Y miré así, ya se me acercó, ya me hizo ya tocar acá el nueve. ¿El primero que se fue? El primero, el acompañante. ¿Y por qué después el que se quedó acá? A la moto y después él sacó el cuchillo. Y se le cayó la vaina del cuchillo. ¿Se le cayó? Sí, y se llevó la policía. ¿Como evidencia? Como evidencia que supuestamente va a llevar a la fiscalía y de ahí va a remitir a las investigaciones para poder terminar su alquilar. ¿Muchas veces te pararon un solo culo? No, un solo mango de la cuchilla. ¿Del cuchillo? Sí. ¿No de la cuchilla? No, 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 no. Eso es lo que permanentemente me estuvo apuntando y a mi hija también. ¿A ella? Ella, a ella se le llevó su mochila y la cadenilla y la plata que tenía la mochila. Y también a mi hija menorá, ella es la mayorá. La mayorá. Ahora, bueno, se llevaron entonces plata acá en la caja. Sí. ¿Cuánto? Y lo que había en la caja. No sé, aproximado. ¿De declaración del día? De declaración del día. ¿Y después? Y después mi celular. Y la plata de ella y la cadena. Y la mochila. Ahí sí hacemos un cálculo rápido por más de un millón de uranías sumadas a la cadena. Rápido. No, no, rápido así, calculando es así. El botín. El botín. Y no sé, porque pocos movimientos los había, pero conocí el movimiento porque después vimos varias cámaras que ellos pasaron y miraron hacia acá. ¿Y lo pasaban por acá? Lo pasaban por acá y después vinieron. Y ya vinieron de ahí, entró y se bajó los rabios del otro. Me vio ya luego. ¿Ah, directo? Directo y teniendo corriendo ahí, te había pasado el video. Y acá nadie va a saber dónde el video. Y mi hija estaba ahí con la sobrina, con la hija de su hermana. Y sentado ahí. Y ella vio y se fue detrás de ese moreno. Y ahí, y ahí, el otro se bajó, ahí se fue corriendo también, ya sacando ya el cuchillo a mano. Además de pegar tabú a las mujeres, ¿no les hicieron nada? No, 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 nada. Y como todo asalto, siempre hubo empujones. Hubo empujones. Ah, le empujonó. Sí, sí, todos estábamos adentro y después se fue y después yo le dije, mi hija se quedó acá, mi nanita. Yo le dije, por favor, tráeme a mi hija, le dije. No, no te preocupes, a tu hija no le va a pasar nada, me dijo. Me miró fijamente y me quitó mi cadena ahí. ¿Cómo eran altos? No, eran altos, era un morocho. A uno lo que yo así le miré fijamente, el que me quitó mi cadena, yo le pedí, por favor, que me lleve a mi hija. Y me dijo que a ella no le iba a pasar nada. Era un morochito, no tan alto. ¿Con el rostro cubierto? No, tenía tapabocas. Sí, tenía tapabocas. ¿Y escaparon con dirección a Luque o San Bernardino? Sí, pero ahí entraba. Ahí entraba, con la directora, salía ahí tango. Este sale, este tiene que, en la capilla San Agustín, ¿conocés? Ahí sale este camino que va hacia Aregua. Hasta Aregua, sale en general el caballero en Yukiri. ¿Conocen la zona? Conocen de por acá nomás, de Yukiri o después de Itanguá, por ahí. Gracias, don Mario. Nos está relatando, difícil momento. ¿Acá están los casos por acá? Y muy inseguridad impresionante de por acá, legalmente, en serio. ¿Cada rato? Cada rato hay asalto, quita de moto, asalto cada rato. En el señor, ese vino un colega tuyo que tiene negocio, así bodega, ya fue víctima de asalto. Ya le entrevisté el año pasado, inclusive, también a él. Y ahora quieren asociarse, o sea, las víctimas. Las víctimas y a ver, hace algo, no sé, la inseguridad es impresionante. Y no sé si la Policía Nacional va a nos dar abasto en nada, luego. Y esa es la verdad. ¿Está nuestra comisaría acá? Y algo personal, ¿verdad? Pero no sé si es lo suficiente para poder apoyar. ¿Es que tú sacas? Sí, sí, tú sacas, hay muchos movimientos ahora. Muchos movimientos y, aparte que hay mucha salida porque se hace camino. Y este asfalto, como diría, sí, mejoró bastante. Y ahí... Mejoró un poco, mejoró todo, pero también avanzó con eso. Avanzó la delincuencia, eso sí. Avanzó a la delincuencia y la inseguridad impresionante. Gracias, Omar. Muchas gracias. Vale, ok, gracias. ¿A vos la primera vez que te entran? No, es la segunda vez. Es la tercera vez. ¿En cuánto tiempo? Y justito después de un mes, me entraron el año pasado. ¿El año pasado? Me entraron un domingo. Y un domingo otra vez después de un mes. Justito después de un mes. Ahora esto. Y hace un año y tres meses que se me asaltó. Y a Junior también. Y ahora por tres veces ya. Tercera vez. Tercera vez. Bueno, gracias, gracias. Dale, ok. Muchas gracias acá, don Mario. Y rápidamente para que la gente pueda ubicarse. Ruta que une Luque con San Bernardino. A mi izquierda, porque les doy la espalda. San Bernardino de mi derecha. El camino que conduce a la zona de Itaanguá. Que posteriormente se conecta también a otras ciudades como las de Areguá. Es decir, conocen el tramo. Saben perfectamente. Identifican el local que va a ser objeto de asalto. Y una vez ya planificado. Por más de que pareciera no contar con los recursos necesarios para hacerlo. Terminan perpetrando este tipo de atracos rolando. Afectando. Primeramente. Porque dejan un herido. Y en este caso es la víctima de Don Mario. Y así también. El trauma. El momento por el cual debe atravesar toda la familia. Al ser víctima de un asalto. Con estas características de mucha violencia. Afortunadamente. Don Mario solo sufrió lesiones en la cabeza. No de consideración. Pero la historia pudo haber sido otra. Teniendo en cuenta que ambos estaban armados. Qué terrible Alexis. Me hace acordar a un caso. Que creo que vos mismo te fuiste también a ser una distribuidora. Donde también fueron bastante violentos. Terminaron golpeando también. Creo que era el propietario. Los funcionarios también. Y si mal recuerdo fue en Luque también eso. Mal recuerdo fue en Luque también eso. Exactamente un año. Y estábamos hablando recién de eso con Jorge. ¿Por qué, Rolando? Al parecer integrantes de esa misma gavilla quedaron libres. Y se conformó una nueva que está perpetrando nuevamente ese tipo de asaltos muy violentos en la ciudad de Luque. De hecho cuando yo le decía a Don Mario que uno de sus colegas es el que me indicó cómo llegar acá. Precisamente esa era la víctima de ese hecho y esa serie de hechos que se producían hace exactamente un año en Luque. Y se están repitiendo. Teniendo en cuenta esa línea de tiempo. Impresionante la violencia con la que actuaron Alexis. Y ojalá que se pueda tener novedades con relación a este caso y la captura de esta gente. Que seguramente estarán planeando ya otro hecho más. Si no es en Luque, en los alrededores. Gracias por el completo informe. Dale Rolando, hasta el próximo contacto. Hasta luego.